Mis hermanitos, ¿cómo están? Después de un tiempo en que no había subido videos de productos, han llegado muchas cosas nuevas, hay muchas cosas nuevas que platicarles, que comentar. La presentación de nuestras cajas, de nuestros señuelos, ya en cajas propias del Urmaster Fishing, igual que los empaques que hay de los productos de anzuelos, terminales, gomas, etc. Hay varios productos que quiero mostrarles que han llegado a la tienda y también comunicarles que próximamente, ya después de 10 años de estar vendiendo en línea, finalmente vamos a abrir nuestra propia tienda aquí en San Luis Potosí. Les estaremos informando y dándoles notificación de la inauguración, ahí vamos a invitar a gente, vamos a hacer una pequeña fiesta, vamos a celebrar que finalmente con el apoyo de todos ustedes y toda la gente que nos gusta esto de la pesca, vamos a abrir nuestra tienda oficial de Urmaster Fishing en donde podrán ustedes venir, en donde yo los espero para poder compartir no solo pesca, sino también amistad, podernos allí juntar, platicar sobre esto que nos apasiona, que son las pescas, las aventuras en el aire libre, las cacerías, etc. Y bueno, les digo que hay muchos productos, no sé por dónde empezar, pero yo creo que vamos a empezar por lo más sencillo. Les quiero mostrar estos anzuelitos que llegaron nuevos. Estos anzuelitos son los anzuelos tipo Bite Holder. No es cierto que mentirosos son los anzuelitos estos de tipo Octopus. Los anzuelos Octopus son anzuelos bastante versátiles que nos permiten pescar diferentes situaciones de pesca. Las características de estos anzuelos es que tienen la muerte hacia adentro. Si se fijan, está a punta hacia adentro. No es tan pronunciada como los anzuelos de círculo, pero es mucho más pronunciada que en un anzuelo convencional de carnada viva o un anzuelo hojaunesi, etc. Y otra cosa que es importante es que el ojal está en contraposición y sigue la misma línea que la muerte. Y esto es para que lo podamos amarrar con un anudo Chanel, por ejemplo, y pasar el hilo por la pata. Y de tal suerte que estos quedan perfectamente alineados. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se hace el amarre para que ustedes vean que quedan perfectamente perpendiculares, permitiéndonos con ello hacer clavadas bastante seguras y efectivas. Llegan en tres tamaños, chico, mediano y grande, vamos a llamarlo así. Este es un anzuelo tamaño 6. No es cierto, este es 8, 6 y 4. Los paquetitos vienen de 10 piezas. Por allí pregunten por ellos. Esto está en nuestro catálogo de anzuelos. Ya los separamos del de terminales para que ustedes no batallen. Y permítanme ponerle pausa al video. Y ahorita les muestro cómo es que se hace este nudo que les mencionaba. Listo, mis hermanitos. Y ahí sello aquí el nudo. Ustedes pueden ver, tan nada más que nos de foco, cómo está amarrada la pata del anzuelo. La línea principal pasa por el ojal. Y esto hace que tengamos una presentación perfectamente perpendicular. Aquí lo vamos a mostrar en mi pantalón. Vamos a agarrarnos aquí un poquito. Fíjate que este pantalón ya está viejito. Y ustedes pueden ver cómo la línea queda totalmente recta con la pata del anzuelo. Lo que nos permite hacer unas clavadas bastante efectivas. Es decir, la fuerza se transmite de manera muy eficiente hacia lo que es el anzuelo para que ustedes puedan clavar desde bagres, atunes, casi cualquier pez. Estos anzuelitos son muy buenos. No los dejen de adquirir ahí con nosotros. Pueden pescar carnadas, pueden pescar anzuelos artificiales. En fin, una gran variedad de técnicas que se pueden pescar con estos anzuelitos. Les digo, el nudo se llama Chanel. Chequen en la página de animatednuts.com. Una página excelente para los nudos. Ahí pueden encontrar gran variedad de ellos y una forma muy práctica y fácil de hacerlos todos y cada uno de ellos. No nos despedimos, mis amigos. Síganse, suscriban al canal, envíenme sus comentarios. Ya saben que su amigo el Dr. Víctor está aquí, como siempre, a sus órdenes.